Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 de 38 minutos sigue la consternación por el asesinato de tres jóvenes geólogos en Antioquia. Hoy en Corozal es velado el cuerpo de Camilo Andrés Tirado, de 31 años de edad. Sus familiares dicen que la compañía no les brindó las medidas de seguridad necesarias. Francisco Márquez, ¿qué está pasando en Corozal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dolor, tristeza y angustia hay en la comunidad del municipio de Corozal Sucre debido al asesinato por parte de este geólogo en el departamento de Antioquia. Las autoridades están adelantando las investigaciones, mientras los familiares piden que no quede impune este caso. Camilo Andrés Tirado Farag es uno de los geólogos asesinados en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal, Antioquia. En Corozal Sucre sus amigos y vecinos lo recuerdan como una persona respetuosa y amigable. Lo conozco desde su infancia, desde niño. Después de amigo, para mí era como un familiar, vecino de toda la vida. No tengo palabras para explicar lo que era él en sí, pero como persona no tenía nada que detacharle, nada, nada. Especialmente aquí en el barrio Los Alpes, el hecho de que Camilo se haya dejado ese espacio, se haya ido así de repente, nos duele a todos los que quienes lo conocimos y creo que hace mucha falta entre todos nosotros. Para el padre de Camilo, la compañía no brindó las garantías a los geólogos que exploraban en la zona. La empresa fue muy irresponsable porque no tenían seguridad, tenían que tenerle seguridad. Llegaron en la madrugada y lo levantaron, fue a plomo. ¿Quién no iba a defender a nadie? Una falla muy grande. Camilo Andrés tenía 31 años y trabajaba en la compañía minera Continental Golf desde hace cinco meses. El cuerpo del joven es velado en el barrio Los Alpes, aquí en este municipio, y el sepelio será a las cuatro de la tarde. Soy Francisco Javier Márquez, Noticias Caracol. Gracias, Francisco.